en mi libro capítulo 7 platón nos dijo esto los sabios hablan porque tienen algo que decir los tontos hablan porque tienen que decir algo fíjense la gran diferencia que hay ahí está el gran secreto en mi libro el gran secreto del capítulo 7 que es la propuesta es lo que el método de harvard utiliza cuando el método de harvard habla de las opciones las opciones son las distintas los distintos puntos de que traigo a la mesa no las distintas posibilidades de hacer no son alternativas la alternativa es algo distinto es algo que no lo que no lo comparto sino es algo que si no logro el acuerdo con vos me voy a hacerlo pero las opciones son las cosas que yo traigo a la mesa que yo voy a discutir con vos por eso uno de los puntos importantísimos en este libro es descubrir cuál es tu propuesta y tu propuesta es cuando vos le estás hablando de tú le estás hablando justamente estás hablando a tu contraparte en el dolor en el problema en la necesidad que tiene tu propuesta no es lo que dice el powerpoint tu propuesta no es no es lo que ya trae tu propuesta no es tu propuesta la persona que hace bien la propuesta en la persona que genera momento en la negociación cuántas veces estamos en una negociación y nos quedamos y nos quedamos estoqueado nos quedamos nos quedamos parados no avanzamos porque porque no generamos momento en toda negociación el buen negociador sabe cómo generar momento cuántas veces les ha pasado que estás negociando estás tratando de lograr un acuerdo estás en esto y te quedas parado y se quedan los dos y hay falta de confianza eso porque porque no tenemos ese momento de dar propuestas de dar distintas opciones a seguir avanzando en esto seguir avanzando para descubrir más lo que quiere el otro cierto y que el otro te ayude a que a ver lo que él te puede ofrecer para que a vos te satisfaga el acuerdo tenemos que darnos cuenta que uno de los puntos claros ayer veíamos en otro vídeo puedes ver la necesidad y el problema como tenemos que trabajar en eso como tenemos que investigar para tener una buena necesidad y un buen problema pero cuando no tenemos una buena propuesta y hay una historia que yo cuento esta historia fue en argentina fue uno de mis primeros jefes cierto el el CEO de la rena argentina en 1994 el CEO de la rena argentina él estaba presentando el gobierno quería sacarles más tax más impuestos más impuestos más impuestos entonces de rena francia ya quería retirarse de argentina ya era era imposible para rena francia seguir pagando todo eso así que dijeron bueno si quieren más nos vamos él convenció todo el gobierno de córdoba convenció como ese era el camino equivocado el camino equivocado de estar metiéndole taxes impuestos 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 a una compañía que estaba dando entonces lo que a mí me hizo calcular una en una lotus 1 2 3 no sé quién se acuerda del loto 1 me hizo calcular en una hoja de lotus me hizo calcular porque era totalmente confidencial no quería que nadie en la planta nadie era totalmente confidencial en una computadora me hizo calcular bueno cuántas cuántas familias cuántas empresas de acuerdo a eso ir calculando cuánta gente iba a ser afectada en esto no entonces de esa forma no puedes ver los números acá en la cantidad de gente afectada muchísimo entonces la la cantidad de impuestos que iba a perder por hacer esa jugada de sacarle más y que la planta cierre era tres veces más peligroso que que agarrar y ser más realista de lo que es entonces eso fue como el posiciona el problema porque para lo para el otro era el problema es que necesitamos más impuestos y para él dice bueno estoy de acuerdo puede necesitar más dinero con los impuestos pero el problema no es que yo cierre la empresa porque me estás obligando a cerrarla si ahí es como como la persona cuando la persona enmarca y posiciona el problema de forma tal de que el otro se da cuenta es cuando nosotros generamos es el momento y llegamos el momento como decimos acá buscamos ese momento buscamos eso es no estar estancado porque muchas veces no nos estancamos no 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 sabemos cómo avanzar y sabe por qué le pasa eso en toda negociación porque nosotros tenemos un potencial esta propuesta puede tener un potencial pero no tomamos acción no tomamos acción que acción es justamente no no le pedimos no investigamos no pedimos y no pedimos porque no creemos en el resultado y no creemos en el resultado entonces que lo que pasa cierto no le debemos potenciar y es todo un ciclo vicioso pero que cuando nosotros nos preparamos antes de la negociación estudiamos aquí tengo más de 100 preguntas para estudiarlas para vos entender vos empezás a ver qué otro potencial tiene cada propuesta qué otro potencial podés llegar a tener con la propuesta con ya si estás vendiendo algo ya estás por comprar algo estás por hacer un acuerdo estás negociando con tu señora con tus hijos pero no te preparaste vos entendés cuál es el acuerdo es vos querés decir no es cierto tenés algo para decir no no es como los tontos decir algo tenés algo para decir vos crees ves el potencial es el potencial tomaste acción lo estudiaste lo entendiste de ahí vos ves los resultados los ves en tu cabeza empieza al principio no se dan los resultados los resultados los resultados los vemos en nuestra cabeza vemos los imaginamos y tenemos que hacer como una atleta una atleta que va y gana el partido es el atleta o que gana el una atleta visualiza antes de entrar a la cancha antes de entrar a la pista lo mismo nos pasa cuando estamos negociando cuando no uno negocia y uno está preparándose uno visualiza lo que está pasando lo que va a pasar cómo va a pasar qué voy a hacer si yo visualizo si yo trabajo en esa visualización es cuando cierto el potencial me lleva a la acción la acción me hace tener resultados esos resultados que me hace cuando yo empiezo a tener resultados cuando te digo algo y volvés y empezamos a entenderlo entonces lo volvés si eso funciona qué pasa me da más creencia empiezo a creer me da me voy a decir bueno mira esto y esto si anda pero esto y esto no a bueno entonces entonces ahí empezamos a entendernos mejor y de ahí qué pasa y de ahí voy justamente no es cierto a que tiene más potencial y ese mayor potencial tiene y empezamos a no empezamos empezamos a andar de que no tiene límite ahí tenemos que buscar no tiene límite cuando empezamos a buscar porque porque empezamos a avanzar empezamos a ver resultados empezamos a comprender por eso te aconsejo te aconsejo que veas y que entiendas que uno de los puntos claves como el método de harvard es de las opciones está justamente acá yo lo lo explico con tres cada opción tiene que tener tres principios tiene que tener tres características yo te la propuesta de tres porque yo me di cuenta que muchos de los clientes nuestros bueno bárbaro este esto es una opción y tiran a opciones por tirar y vos decime por decirme la verdad si vos tiras a opciones por tirar qué está pasando si yo tiro una opción por tirar el otro dice no que es eso y vos que decís y bueno yo traté pablo pero ese tratar realmente es lo que justifica ser un buen negociador ser un buen líder no para nada es un tratar y mucha gente no bueno yo traté traté o sea yo puedo yo te puedo decir bueno mira yo soy yo traté yo traté este yo visité cien casas para tratar de venderle este libro no es cierto y todos me dijeron que no y voy y yo ah bueno a ver cómo hiciste y fui y golpeé che vos no querés este libro no nada si vos no negocias si a vos no te interesa si a vos no te interesa y le dije a las cien casas así alguno me compró porque me le di lástima pero fue lo único fue lo único que hice fue tratar hay que tener cuidado con eso en sólo tratar no te da ese resultado no te de ese potencial no te da entonces cada la característica que tenés que tener en cada propuesta no es en la página 113 primero es el marco tenés que buscar el marco el marco se refiere a cómo introducir el problema y bajo qué perspectiva entonces cuando vos introducís un problema con tu propuestas es el marco porque yo puedo introducir aquí te lo pongo si yo puedo decir este hay un ejemplo es cierto que George Bush aquí en Estados Unidos donde fue a las Naciones Unidas y él explicó la necesidad de liberar al mundo de de terroristas de ayudar a que el mundo esté libre que podamos hacer esto al otro fui y explicó eso pero si él hubiese ido a decir bueno vamos a ir a matar a todos los terroristas todo el mundo hubiese dicho que no es como él presenta el problema él lo trató lo hizo bien las Naciones Unidas le dieron el ok entonces tenemos que buscar y tenemos que entender que el secreto en nuestra propuesta está en cómo nosotros enmarcamos el problema cómo nosotros utilizamos estratégicamente la empatía y por qué porque la empatía estratégica te permite ver la perspectiva de la otra parte y comprenderla para qué para anticipar sus movimientos si yo si yo si vuelvo con la propuesta y esa propuesta tiene yo la estudié empáticamente yo la analicé esa propuesta va a tener mucho muchísima fuerza no hay ninguna propuesta que nosotros pongamos que no tenga fuerza que no camine por qué porque la estudiamos bien antes no fue una casualidad no fue el yo traté ustedes lo saben perfectamente esa persona va a 100 casas y a todos le dicen sí bueno no querés esto eso no es eso no tiene fuerza eso no genera algo que que la persona se va a llevar por eso es el segundo punto el segundo punto es la empatía estratégica que tenemos que usar y ahí fue donde el CEO de la Renault Argentina extraordinariamente utilizó eso él sabía cómo iban a ser los próximos movimientos de la contraparte en su cabeza y trabajó para preguntarles a ellos y utilizar preguntas que active eso que active ese ese conocimiento de decir oh bueno no esto va a pasar esto va uy si nosotros hacemos esto si nosotros les cobramos demasiado impuestos y nosotros hacemos que la planta cierre perdemos todos los impuestos no es cierto de 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 los salarios y perdemos y toda esta gente va a estar desempleada si tenemos un problema mucho mayor del que estábamos buscando ahora tenemos que ayudar a todos estos desempleados ¿no? o sea que generas eso segundo punto estratégicamente tienes que ver qué movimiento porque vos imagínate si yo te hago ver que el movimiento que estás haciendo te va a generar que vas a tener dos problemas vas a tener el problema de que no estás no podés recordar porque yo cerré porque yo me fui del país y vas a tener el segundo problema de que toda esta gente va a estar desempleada estamos hablando de millones porque cada uno afecta entonces ahí está estratégicamente la empatía como la utilizamos para justamente avanzar la propuesta tiene que tener estas tres características y la tercera característica es ¿no es cierto? ¿cómo trabajas con la autoridad que vas a tirar? ¿cómo está la autoridad que pones en la ¿no es cierto? la autoridad dice se trata de lo que la experiencia te otorga por haber solucionado situaciones similares además de los conocimientos sólidos acerca de la negociación entonces vos empezás a trabajar con eso y obviamente que va a tener un impacto mayor porque no solo te estoy mostrando que tiene un marco no solo te estoy mostrando cuáles van a ser tus movimientos pero te estoy ayudando a que vos veas ¿no? te estoy ayudando a que vos veas que tengo autoridad en el tema lo trabajé al tema la autoridad se gana a través de la preparación la autoridad se gana a través de analizar y estudiar cómo la persona va a trabajar y esa es la mejor forma de trabajar para que nuestra contraparte tenga y acepte y trabaje con nosotros en esta propuesta la propuesta es un punto clave y mucha gente lo deja uno en mi libro ¿no es cierto? uno de los siete principios ¿no es cierto? de toda negociación los siete pasos como los quieras utilizar muchas veces se dan en secuencia muchas veces se dan son claves porque de toda la gente que conozco con toda la gente que estoy continuamente negociando y ayudando a negociar y ayudando a los clientes nosotros nunca más le decimos bueno la propuesta está ahí en la presentación no la propuesta le habla al problema le habla al dolor de la contraparte eso es ser un buen negociador un buen negociador no es la persona que va y repite es la persona que se adapta que es flexible que tiene integridad que trabaja dentro de la mesa eso es los momentos más difíciles la ansiedad se genera antes y durante la mesa explota ¿por qué? y porque es un camino de dos vías tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que saber convencer tenemos que saber ayudar a la otra parte a que se dé cuenta de lo que le estamos diciendo es lo mejor para ellos y cómo vamos a poder solucionar su dolor no su problema no su necesidad porque mucha gente tiene problemas que no están dispuestos a solucionar mucha gente tiene necesidad que no le interesa solucionarlo está en nosotros en descubrir cuál es el dolor totalmente Ruri Ruri nos dice predisposición positiva y confiar en el valor de nuestro producto y servicio claro cuando nosotros confiamos cuando nosotros vemos ¿no cierto? y uno eso eso me da el potencial ¿no? y eso me da me llama a la acción y eso me da una acción como dice Ruri me da la acción y me va de resultado y empiezo a estudiar los resultados porque yo sé que a otra gente le da los resultados entonces creo y esa creencia mejora el potencial y eso todo un ciclo potencial la acción resultado y la creencia pero siempre partir de que tu propuesta tiene que tener tres características tres características fundamentales uno el marco porque en toda en toda negociación en toda discusión hay un choque de marcos hay un choque de ideas siempre sucede eso y va a seguir sucediendo porque cuando vos te enfrentas contra alguien cuando vos tenés que discutir tenés que negociar hay un choque de ideas que está bien que es normal que el conflicto ayuda a que salga algo mejor de lo que era antes no a que uno dicte lo que va a pasar el conflicto genera esa gran posibilidad el conflicto es la mejor forma de solucionar algo y empezar a trabajar desde ahí ¿no es cierto? el primero el marco el segundo la empatía estratégica que tenemos que tener para analizar y poder saber cuáles son los movimientos del otro el tercer punto es la autoridad la autoridad que me hace demostrar al otro que ya estuve acá que ya sé que lo estudié que trabajé pero si yo no me preparo si yo no busco si yo no les aconsejo bajen la hoja de preparación que nosotros damos ¿no es cierto? y sigan esa hoja pero bueno la propuesta no se olviden la propuesta son las opciones lo que el método de Harvard habla de opciones ¿no es cierto? pero pero es como presentamos las opciones ¿cómo trabajamos? pues yo puedo tener una buena opción pero no te la sé decir no voy a ganarte pero si yo sí te la sé decir si yo sí sé trabajar con vos en lo que realmente te está haciendo falta si sí descubrí cuál es la necesidad descubrí cuál es el problema pero más importante sé ¿no es cierto? qué te duele sé las debilidades que tenés sé eso y yo sé cómo yo puedo ayudar en eso cómo puedo realmente trabajar porque vos imagínate en el ejemplo yo les contaba el CEO de la Renault Argentina me dijo mira la mejor forma de que vos ganes más es que que nos hagas vender más que trabajemos más que generemos que que exportemos autos que hagamos esto y con otro esa es la mejor forma no de asfixiarnos y hacernos cerrar porque Renault Francia quería cerrar entonces ahí está el secreto el secreto no está en no le tires este la opción no 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 pensá en eso trabajá en eso cuando vas a pedir un aumento de salario o hablar con tu socio para que te dé algo no sólo pienses lo que querés y lo repetís estudia qué preguntas vas a hacer durante el desarrollo estudia esas preguntas y esas preguntas te van a llevar y ahí es donde vas a poder conectar con la persona eso es lo que tenemos que hacer lo repito una y otra vez en mi libro lo pueden buscar en Amazon una y otra vez la necesidad que que hay de realmente conectar de realmente buscar porque eso es lo que los mejores negociadores hacen la mejor negociación sucede cuando logramos eso bueno todos los días a las seis y media de la mañana les aviso estoy tan cansado de ver tan malas noticias y que todas y de todas las mañanas haya malas noticias y bueno por lo menos voy a hacer algo ¿no es cierto? voy a tomar acción de agarrar y juntarnos acá y hablar cuál es cuál es un punto importante para mejorar nosotros como comunicadores como negociadores vamos a ver